en esta esperamos poder conectarnos precisamente con bta para entender todos los detalles sobre su oferta de mercado y de los dispositivos se ven muy bien suenan a una oferta como dicen por ahí redondita interesante llena de cosas que pueden beneficiar a nivel de domótica y automatización así que cómo estás qué pena felipe cómo estás cómo va todo fernando aquí muy feliz de saludarte me encanta me encanta que estén ahí bueno y veo que están como en el show room cierto sí estamos de los headquarters de bta casa inteligente aquí en bogotá bueno que nos cambiamos de celular para mejorar este la recepción pero creo que era un problema de era un problema pero ya está resuelto felipe mucho gusto cómo estás muy bien gracias entonces aprovecho para saludar a los que están aquí veo grandes personalidades como simón hernández y algunos otros que han entrado les doy gracias a todos por quedarse y me gustaría fernando que se presenten ustedes dos y nos cuenten qué hacen en bta pues felipe primero que todo gracias por la invitación estamos muy contentos de de la mitad de este momento que nos está regalando además porque esta semana hicimos el lanzamiento oficial de la marca bta casa inteligente para colombia y este me gustaría primero hablar presentarte a Juan Carlos Montoya él es nuestro gerente de producto de bta casa inteligente pues se lo presento él va a estar acompañando durante todo el en vivo el en vivo hola felipe mucho gusto y a todos los usuarios que tenemos hoy en línea un placer para todos feliz de estar acá con ustedes y de acercar un poquito el concepto de domótica para todos fantástico me encanta y de nuevo gracias a todos y continuo a fernando y vas a decir ok felipe tú me conoces yo soy fernando ararat soy el director de marketing de bta casa inteligente y estoy muy contento de estar de ser partícipe de esta empresa me encanta tenemos una cantidad de productos increíbles que seguramente pues tú ya más o menos lo conoce pero la idea es que mucha gente que los está viendo en ese momento pues los conozcan y que este y que sepan todas las características que tenemos para ofrecerles bueno nos encanta ahora la primera pregunta que nos llegó cuando dijimos que iban a que vamos a estar en un live con ustedes es ¿cuál es la ventaja de los productos de bta y en general de iot? porque claro cuando un usuario llega y ve un enchufe un toma corriente como este y dice bueno yo lo puedo comprar muy barato pero si es inteligente me cuesta más entonces esa es la primera pregunta ¿por qué debería comprar inteligente y no el dispositivo bruto? técnicamente este me gustaría no solamente una característica sino sino decir de tres características claro que sí fantástico que son las una aplicación y la y la cómo se carga el producto cómo se configura es muy fácil esa es nuestra primera característica la segunda tenemos productos asequibles al bolsillo o sea ahorita más adelante vamos a hablar si quieres podemos hablar de precios te vas a dar cuenta que cualquier persona de acuerdo a su necesidad puede empezar a dar motis a su hogar y la tercera es que tenemos el portafolio más amplio del mercado tenemos alrededor de 50 productos que tú puedes este comprarte la misma marca e ir expandiendo de acuerdo a tu necesidad entonces digamos esas son esas tres características que tenemos y que digamos que estamos seguros que nos hacen una marca bastante fuerte en el mercado colombiano bueno fernando algo que para los que ya tienen cosas del internet de las cosas porque nos hemos dado cuenta que muchas veces hay gente que viaja y se trae un bombillo se trae una cámara cosas así como por separado el mayor dolor de cabeza es el ecosistema cómo sé que por ejemplo lo que tengo se va a hablar con lo que voy a comprar de VTA eso Felipe ahí te cuento un poquito digamos que todos los productos básicamente funcionan bajo wifi que es como el estándar de conexión de los productos eso es como el primer punto importante sin embargo nosotros promocionamos un poquito mucho más el ecosistema que es tener digamos que todo un poquito cobijado bajo la misma marca por eso lo que hemos tratado de desarrollar es un portafolio no solo en una categoría sino en casi 7 casi 8 categorías que te permitan o que le permitan al usuario final crear ese ecosistema de automatización en el tema de marcas o compatibilidad hay algunos productos de otras marcas que son compatibles arrancando simplemente por asistentes de voz digamos que ahí tenemos ya compatibilidad de entrada con Google, Alexa, Siri que son 3 asistentes de voz súper importantes que tú usas en el mercado y que realmente en los que realmente se encuentra un uso importante para la domótica porque pues ahí sí tú puedes automatizar encendidos y apagados puedes pedirle que hagan ciertas tareas de forma inteligente sin que tú estés pendiente de a través de la voz o a través de la misma aplicación entonces digamos que para no entrar en detalles puntuales de marca hablar primero del tema de asistentes de voz que es la compatibilidad es completa se genera como esa automatización fácilmente y algunos productos de otras marcas que seguramente funcionan con Wi-Fi podría intentarse la conexión que es como el estándar que nosotros manejamos sin embargo como que la invitación siempre es como oiga renuévese un poquito la tecnología cambia rápidamente lo sabes al final la tecnología da clics muy rápido entonces por el nivel de precios, de asequibilidad, de nuevas características lo que le recomendamos al cliente es oiga venga si tenía una camarita vieja no importa actualícela a una nueva tecnología y una a este ecosistema de VTA bueno pero cuando hay gente que ya tiene cosas y que habla de estándares por ejemplo Segway, Zigbee ¿cómo sé en el momento de comprar que va a ser compatible con ustedes? ¿existe ya un estándar? ¿tienen protocolos? sí, normalmente digamos que nuestro sistema funciona a través de conexión Bluetooth o Wi-Fi Zigbee no porque es que básicamente a través de Zigbee tú necesitarías un gateway o un cerebro adicional para la conexión al sistema o al ecosistema inteligente entonces lo que normalmente recomendamos es que la conexión sea a través de Wi-Fi para serte así súper sincero no tenemos como un estándar en marcas porque el sistema de nosotros también es un sistema que por seguridad no permite la conexión de cualquier dispositivo externo entonces lo que nosotros generamos es un ecosistema donde la marca te brinda soluciones en todos los nichos de mercado para que al final compres de la misma marca y entres a la misma aplicación y desde ahí configures todo ¿por qué? porque hay un tema importante ahí no es solo digamos que poderlo conectar sino sacarle como el jugo a todas esas características automatizar entonces de pronto que si detecta un movimiento en uno de los sensores me encienda automáticamente un mobillo o si detecta no sé una cámara movimiento automáticamente se redirecciona entonces lo que sí invitamos nosotros generalmente es que adquieras un producto de la marca que así sí seguramente te va a funcionar todos los productos son súper compatibles y en otras marcas tratar de hacer el enlace pero por seguridad normalmente como que no aseguramos una marca puntual que funcione con nuestra ok bueno y a nivel de seguridad los datos ¿dónde quedan? ¿están en la nube? ¿están en el dispositivo? ¿se comparten? ¿están encriptados? cuéntenos un poco sobre eso porque siempre que empezamos a hablar sobre este tipo de temas en TechCetera pues alguien salta y dice oiga me ha pasado esto o aquello entonces pues les gusta saber no ese punto de hecho ese punto es el más valioso porque al final digamos que nosotros comercializamos dispositivos de seguridad entonces el punto de seguridad es el número uno para nosotros básicamente todo el ecosistema de VTA funciona a través de una plataforma IoT que se llama Tuya esa plataforma básicamente tiene un convenio cerrado con AWS de Amazon todos los datos se alojan en servidores encriptados de Amazon eso es el primer punto importante con todos los estándares tanto europeos como americanos de datos entonces básicamente los datos solamente viajan a esos servidores nosotros no compartimos datos de hecho dentro de nuestras políticas de seguridad está el no compartir datos ni para ningún tipo de efecto de marketing ni de absolutamente nada porque al final lo que nosotros queremos es brindar un ecosistema seguro donde la persona no empieza a recibir pop-ups más de oiga usted compró esto haga esto no sino que simplemente la persona vaya tomando como su decisión de compra de acuerdo a lo que vaya a necesitar que fue un punto súper importante que tocó Fernando hace un momento y es sistemas seguros con productos seguros es un poco como el estándar que nosotros manejamos entonces todos los datos van súper encriptados funciona con un número que se llama PID es un número único para cada producto que permite que no puedas enlazarlo de forma aleatoria o que cualquier persona pueda acceder de forma aleatoria a ver tu dispositivo fantástico bueno y a nivel de actualizaciones ustedes hacen actualizaciones de Finware hay alguna política cada cuánto lo hacen y demás ese también es un punto súper importante claro que sí nosotros estamos lanzando mínimo cuatro actualizaciones por año de hecho acabamos de lanzar una hace exactamente un mes en mayo porque queríamos lanzar la tienda oficial dentro de la misma app entonces como te decíamos nuestro marketing al final es para el mismo personal que use la aplicación entonces tú vas a tener la posibilidad de tener tienda dentro de la app para que vayas tú mismo aumentando o creciendo tu portafolio de casa inteligente y adicional le adicionamos ahorita en nuestra última actualización un acceso directo a Whatsapp que te permite tener soporte técnico en línea pues digamos que de forma instantánea sin necesidad de buscar oiga cuál es el número puedes enviar correos electrónicos estamos empezando a hacer una carga de videos o trabajo multimedia para que la persona dentro de la misma app obtenga todo no solo enlace el producto sino que tenga soporte técnico chat en línea tienda oficial y puede lanzar digamos que todo el concepto inteligente en una sola app ok o sea que si yo compro y no sé usarlo porque puede pasar o sea llegué por ejemplo a HomeSense y los vi me encantó pero después llegué y como dicen en Medellín me charló el producto no supe cómo conectarlo desde la app puedo aprender a usarlo ¿cierto? claro de hecho eso es ese es el trabajo que estamos haciendo en la app hoy ya lanzamos una actualización un poco más cercana en el tema de soporte porque a pesar de que la domótica la domótica antigamente era muy complicada hoy ya es mucho más cercana al usuario final pero siempre necesita manuales videos tutoriales como información técnica para poderla digamos que de la mano poder ir solucionando como los problemas o las configuraciones adicionales que tiene el producto entonces eso fue lo que hicimos en esta última actualización y como te decíamos tenemos una política de actualización de cuatro veces al año donde vamos como incluyéndole nuevas características mantenemos nuevas ventajas y nos vamos uniendo un poquito a lo que va a pasar en la tecnología entonces al final ahorita viene una bola fuerte nueva conectividad 5G nuevas velocidades y pues obviamente eso tiene que ir muy amarrado al tema de la aplicación buenísimo bueno entonces hablando de estándares usted me decía que usábamos bluetooth y wifi ¿cierto? quiere decir que voy a tener una conexión por proximidad con bluetooth y si me alejo un poco de los dispositivos voy a poder usar el wifi de la casa ¿cuál sería la recomendación por ejemplo para que estos dispositivos no estén por así decirlo expuestos en internet? o sea ¿ustedes recomiendan tener otra red para las cosas conectadas o cómo les doy seguridad? ¿cómo hago para que no me queden con el password que viene por así decirlo por defecto? porque ese es uno de los problemas que suelen tener los usuarios súper importante Felipe ¿qué es importante aquí? lo bueno es que el usuario sí pero ya ya volvieron listo sí tranquilo no el usuario el usuario al final desde que descarga la genera en él un usuario de una contraseña entonces digamos que nada viene por default la idea es que esa persona o la persona al adquirir el producto cree su usuario y su contraseña esa contraseña que se genera a través del correo electrónico es un número o es alfanumérico que no es compartible básicamente se genera de forma automática y la persona puede compartir o crear nuevos perfiles que esos son los que no debería compartir que es muy importante por ejemplo que si yo compro mi sistema de casa inteligente se lo quiero compartir a mi esposa yo le genere un perfil a ella digamos que un poquito atado al mismo hogar o al mismo sistema para que los dos podamos manejar de forma simultánea pues el sistema y no compartir normalmente no compartir ese tipo de claves ni en redes sociales nosotros como te decíamos tenemos todo súper encriptado para que no tengan ningún tipo de acceso a redes sociales de hecho si tú te das cuenta la inscripción es a través de correo electrónico o un número telefónico donde automáticamente por retorno llega un código y este código cambia pues digamos que aleatoriamente entonces eso hace que el sistema sea muy de muy difícil acceso entonces eso es un poquito como que el usuario al final tenga más cuidado con sus datas que solamente le comparta sus datos a su grupo familiar o al núcleo familiar que quiere observar porque al final ese es un un plus súper importante de la domótica que la domótica es colaborativa yo puedo tener mi usuario y ver mi mi casa pero también podría tener dispositivos en mi oficina y verlos de forma simultánea podría compartírselo a mi esposa o un familiar para que haga lo mismo que yo y pues digamos que generar ese ambiente un poquito de casa inteligente bueno y a nivel de ambiente porque veo que Fernando tiene ahí un montón de dispositivos al lado ¿no? o sea ¿qué ambientes cubren estos dispositivos? ¿y qué opciones hay? ok Felipe pues me gustaría contarte que nosotros tenemos en algún momento hemos hablado tenemos siete categorías y las siete categorías digamos aquí tenemos uno de los nuestros productos pues insignia que es el el bobino inteligente tenemos en esa categoría también crecemos a bombillos vintage que son digamos para que también sirven para decoración no solamente para iluminar sino que generan ambientes tenemos eléctricos que digamos que son nuestros conectores inteligentes interruptores tenemos las cámaras cámaras digamos cámaras de seguridad en este caso tú tienes esta 360 digamos que también es una de nuestras cámaras las que más nos gustan las más comercializadas también tenemos estos controladores infrarrojos que permiten volverlos o productos que no son inteligentes volverlos inteligentes es como digamos como tratamos de venderlos por decir así oiga Fernando y ese ese producto me parece un acierto total un hit pero algo que nos preguntaban es yo puedo usar cualquier control y programarlo ahí o hay ciertas condiciones eso es súper importante esa pregunta que nos haces ¿sabes por qué? porque digamos que un poquito el concepto de domótica también que queremos presentar es no sólo productos nuevos sino domotizar productos que tú ya tienes en tu casa que eso también es súper importante este producto sí permite de hecho de hecho permite por ejemplo incluir decodificadores si tú tienes decodificadores de Claro de DirecTV porque al final ¿cómo funciona? este dispositivo funciona por infrarrojo entonces él reemplaza los controles remotos que tú tienes en tu casa y él lo hace por frecuencia más que por marca digamos que normalmente lo que hace el dispositivo es que te muestra como un listado sugerido de muchas marcas pero como se hace por RF o por radiofrecuencia normalmente las frecuencias son muy estándar entonces casi que cualquier dispositivo nosotros hemos hecho pruebas con marcas un poco genéricas de y funciona súper bien con decodificadores decodificadores TDT decodificadores de televisión normal televisores de multimarcas equipos de sonido de hecho hemos hecho pruebas hasta de DVDs o Blu-rays y en su gran mayoría los permite domotizar de alguna manera todos los clásicos fantástico y me faltó contarte también tenemos la línea de detectores digamos sensores detectores de humo de gas tenemos la línea de estilo de vida digamos tenemos manillas inteligentes las básculas inteligentes y este y la parte de mascotas digamos el bebedero el bebedero de animales y el comedero de animales ese es el que te ajá la báscula la báscula es una báscula súper inteligente porque básicamente digamos que no solo te toma la medida o el peso el peso sino que te empieza a mostrar ocho diferentes medidas y te empieza a calcular la edad promedio que por ejemplo que tiene tu cuerpo cuando tú te paras te dice oiga usted es una persona de cierta edad y tu lucha termina siendo contra ti mismo para mejorar tu estilo de vida entonces es una báscula wifi con muchas características ni de agua peso masa muscular nivel de grasa y pues obviamente lo más importante es que te lleva digamos que esa gráfica que te va diciendo oiga usted va subiendo o bajando como esa estadística día a día de lo que va pasando como te decía Fernando también por ejemplo la línea de mascotas que es una línea súper bonita porque al final qué más qué más chévere que poder darle un poquito de casa inteligente también a tu mascota poder salir en la mañana y dejar el dispensador de agua filtrando el agua todo el día para que tu mascota tenga agua y adicional el comedero inteligente que te permite desde tu trabajo dispensar la porción de la comida tener una cámara full HD visualizando a tu mascota pregrabar tu voz para que la mascota se acerque al producto sin miedo entonces esos son otros productos de la línea mascotas y de casa inteligente que hemos venido desarrollando súper súper durante este tiempo ok y veo que Fernando tiene otra caja ¿no? hay más es que es grande este es el comedero pero yo digamos hoy estaba leyendo sobre este producto y definitivamente es como una forma de estar más cerca digamos cuando tú no te vas de la casa pero vas a poder controlar vas a poder darle como ese amor a tu perro y llamarlo y decirle no sé Rufus ven y que el perro te sienta cerca a pesar de que tú estás en cualquier parte de Colombia puedes estar y puedes cerciorarte de que el perro comió a la hora que es digamos si está gordito pues le puedes bajar la porción pero puedes llamarlo puedes colocarle hasta un código de voz digamos que permanente así tú no estés mirándolo tu voz va a salir cuando está programado pregrabada exactamente va a salir pregrabada y entonces va a ser algo muy bonito para el perrito que está todo el tiempo en la casa pero va a sentirte mucho más cerca además tú también vas a a través de nuestra aplicación ETI Casa Inteligente que está muy bien calificada donde se bajan las aplicaciones en este caso todo lo vas a poder controlar desde tu celular entonces es una es una experiencia total bueno es un ecosistema lo que estamos vendiendo aquí realmente y aquí frente a lo que dice Fernando me surgen dos preguntas uno ¿es compatible con iOS y con Android? sí es súper compatible claro que sí es súper compatible eso es súper importante porque al final tú tienes que garantizar la conectividad de cualquier dispositivo móvil la domótica se lleva en el bolsillo y lo más importante es que cualquier teléfono móvil sea compatible con la tecnología claro que sí cualquier dispositivo y ahora la pregunta que todo dueño de una mascota tiene es ¿cómo es la resiliencia de estos productos? porque digamos en el caso del comedero ¿sí? si se me va el wifi o se me va la luz ¿voy a poder alimentar a mi mascota si estoy de viaje? ¿o debo nuevamente hacer la configuración? porque las primeras versiones de los dispositivos IoT tenían ese problema que no había resiliencia entonces ¿cómo funciona acá? no, no, sí no, esa es una ventaja gigante y ese es un punto tecnológico donde IoT digamos que ha tomado fuerza y es la resiliencia es toda la razón antiguamente si un dispositivo tenía un corte de energía automáticamente tenías que reconfigurar de cero nuevamente esos dispositivos no básicamente ningún dispositivo cuando hay un corte de energía claramente la conexión se pierde porque ellos están conectados a tu router y en un corte de energía se pierde el wifi sin embargo al retornar o al volver la energía eléctrica automáticamente tú vas a volver a tener la preconfiguración precargada y los dispositivos van a volver a arrancar de cero ¿sí? eso es súper importante digamos que también hemos hecho eso es un sistema de itinerancia en el que los modems ya han trabajado muy bien también porque antes los modems se encendían y arrancabas con otras IP y otras cosas hoy ya es mucho más estable entonces todo arranca de una es como apagar todo y volver a arrancar pero arrancar de una vez ya configurado entonces ese sistema ya maneja esta preconfiguración digamos que para el deporte de energía bueno y otro de los problemas que solían tener estos dispositivos era a nivel de telemetría si volvemos al comedero digamos cuando se iba la luz yo perdía el rastro de si comió no comió le di o no le di entonces no sé yo podía terminar alimentando a la mascota dos veces más porque se fue la luz en el momento de darle y la mascota quedó como exacto eso pasa tienen algún tipo de batería de por así decirlo para tener energía alterna o cómo funciona no eso sí digamos que al final como tú preconfiguras si digamos hay un corte de energía y durante ese corte de energía pues digamos que tenía que dispensar no va a dispensar porque digamos que no lo puede hacer sin embargo en el siguiente corte que tú programes pues va a pasar si ya tenemos energía eléctrica ¿sí? no es que se acumule después empieza a salir toda la comida no pero en el siguiente corte ya empieza automáticamente a hacer la configuración que tenía el dispositivo este por ejemplo el comero de mascotas no tiene mascotas no tiene batería pero manejamos dispositivos con batería por ejemplo ¿cuál? manejamos cámaras cámaras con panel solar cámaras que tienen baterías de litio insertadas y que cargan todo el tiempo a través de de un panel de panel solar y las mantienen digamos que funcionando todo el tiempo manejamos por ejemplo nuestros sensores de apertura y cierre de puertas funcionan con una batería que todo el tiempo está como haciendo ese test de si se abrió o no se abrió la puerta si se abrió o no se abrió la ventana entonces digamos que ese test va a estar ahí y va siempre a estar reportando ¿sí? el sistema itinerante lo que permite es eso que tú no pierdas esa información sin embargo a pesar de no perderla cuando hay un corte de energía pues se deja recibir ¿sí? eso sí es eso sí pues digamos que pasaría en los cortes de energía porque como te decía funciona a través de wifi y a través de wifi pues sí se requiere digamos que esa red de datos constante pero digamos que no hay una pérdida de información durante ese corte ok bueno y sigamos creo que Fernando tiene más cajitas ¿no? claro digamos el que estaba hablando Juan el director de aventura este digamos hoy estábamos hablando con otras personas digamos ¿qué productos podrían de acuerdo a la necesidad digamos comparado con un animalito que tiene un comedor de perros tú podrías adicionarle un producto como este detector de aperturas para la seguridad del mismo entonces para que las puertas siempre estén cerradas y que tu perrito si una puerta es abierta pues que te mande una información específica y diga oiga este se va a volar mi perro o algo específica entonces digamos este sensor de apertura que es muy sencillo lo que decía Juan que también tiene baterías que tú le puedes colocar las baterías y que así se vaya luego va a seguir cargado es un producto que es muy bonito y es muy útil para el hogar para dar una sensación de seguridad también tenemos el este por ejemplo que es un productazo este este es un producto bien interesante porque al final es un portero es un portero inteligente entonces este portero inteligente lo que te permite es viene con un timbre y la idea es que si tú presionas en la parte externa de tu casa o la persona que llega presiona el timbre en la parte externa de tu casa automáticamente se te va a activar en el celular una pantalla donde vas a poder ver por video la persona que está afuera vas a poder hablar o intercomunicarte con ella cierto y ya en ese caso pues si abrir o cerrar la puerta y la persona que está en la puerta nunca sabrá si tú estás en la casa podrías contestar el timbre de tu casa desde tu oficina exactamente entonces perfecto muy llamativo muy interesante ese por ejemplo es un producto de batería recargable ok una pregunta sobre este tipo de productos como miden el contexto digamos el sensor de apertura yo lo puedo programar para que cuando se abra me prenda una luz digamos como si estuviera en casa ok nos pueden contar ese punto Felipe que tocas es el más importante de todos porque digamos que y pasa en el ejemplo del bombillo digamos que el bombillo tú puedes encender el bombillo y apagarlo desde la aplicación pero al final hacer solo eso pues eso se puede hacer manualmente desde la pared a través de el encendido y el apagado del interruptor normal realmente donde está la domótica donde está un poquito el tema de casi inteligente es que tú puedas generar como esas conexiones entre dispositivos que tú puedas un sensor de apertura y cierre de puertas cuando detecte un cambio o sea se abrió la puerta automáticamente te encienda la luz de la sala sin necesidad de hacer nada ¿sí? entonces abres tu puerta y automáticamente se enciende el bombillo de la sala una cámara detecta movimiento y enciende el bombillo de tu balcón para que la persona que está afuera sienta que hay alguien en la casa o te envía una imagen o te envía una imagen un sensor de movimiento detecta en un área específica un movimiento y te envía una alerta o enciendes el televisor o hace algo entonces digamos que lo más importante de la domótica es eso que tú puedas interconectar dispositivos y crear reglas entre ellos para domotizar la casa entonces eso es como lo que te decía por ejemplo no solo eso porque al final esta es la interconexión pero adicional que tú le puedas generar horarios por ejemplo que el bombillo se encienda todos los días en tu casa a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche se apague ¿sí? por ejemplo productos como como está buscando la multitoma bueno ya le he puesto una similar por ejemplo esta es una extensión una extensión inteligente esta extensión eléctrica lo que hace es que si tú conectas por ejemplo el cargador de tu celular le programas que se encienda a las 4 de la mañana se apague a las 6 de la mañana haces un ciclo de carga inteligente de dos horas cargas tu teléfono móvil y no requieres tener dispositivos todo el tiempo conectados gastando energía eléctrica entonces en el fondo también hay un concepto de ahorro de energía de medio ambiente porque al final lo que te digo tú mismo puedes remotamente programar por ejemplo el computador que tú cargas la batería hay gente que deja el cargador conectado mucho tiempo entonces tú programas que el cargador cargue tu computador dos horas a las 2 horas se apague y 2 horas después vuelva y encienda y haga ese ciclo de forma inteligente para que la batería de tu computador no se gagne ok bueno y algo que también nos preguntaban es cómo es el servicio post venta o sea yo en la app puedo ver cómo configurar los dispositivos pero si definitivamente no lo logré puedo conseguir ayuda desde la app o a quien llamo o sea quien me ayuda listo mira ahí ese fue el módulo de actualización que acabamos de hacer hace un mes tú entras por la línea en el app entras a través del botón de soporte y sale chat en línea y ese chat en línea de una vez te llevo a WhatsApp Business donde uno de los asesores técnicos que tenemos de la mano directamente te va a empezar a solucionar el problema qué necesitas de pronto es una falla de configuración restablecimiento de algún producto cómo hacer un reset de fábrica cómo entrelazar o domotizar dos productos entonces esa fue una de las cosas en las que trabajamos o venimos trabajando fuerte y es acercar un poquito esa línea de soporte al usuario final para que el cliente no se sienta como un solo después de que compras su producto sino que al final dentro de la misma tenga ese proceso de chat en línea que le pueda solucionar esos problemas bueno y aquí Alejo Castillo está que nos pregunta qué pena Alejo no había podido introducir su duda y es ¿existen notificaciones si el producto se desconecta? yo creo que él viene de un ecosistema como SmartThings que cuando pierde conexión les avisa no sé si pasa lo mismo acá no ese tipo de cosas no ese tipo de notificaciones no básicamente lo que me sale en la aplicación es que el producto está fuera de línea te dice el producto salió de línea o se desconectó esa es la alerta que te genera y pues digamos que obviamente cuando vuelve a entrar en línea pero si genera notificaciones en ese ciclo donde no hay no hay no hay no hay energía pues si digamos que pierdes un poquito como esa generación de alertas durante ese tiempo ah pero si nos avisa si se desconectó dice este entró fuera de línea ese dispositivo de hecho cuando tú y cuando tú entras en el app normalmente el producto sale a full color tú lo ves a full color cuando está en línea y se pone en un color un poco más tenue cuando sale de línea automáticamente después de generar la alerta lo que te está diciendo con eso es oiga el dispositivo se desconectó o no está en línea en este momento ok bueno y cuál es la política de garantía yo tengo algún tipo de garantía toda la garantía claro que sí ¿cuántos meses? ¿tienes un año de garantía? ok ¿tienes un año de garantía con nosotros con la marca? tú sabes que nosotros comercializamos a través de las grandes superficies tenemos productos en todas las tiendas o las tiendas más importantes del país también distribuimos directamente pues digamos que a través de nuestra de nuestra app y de nuestra página web ya está ya está ya está transaccional y tienes un año de garantía por cualquier falla de fabricación de los productos adicional a eso tienes todo el soporte técnico de la marca detrás de porque para darte soporte técnico no tienes que tener el año de garantía si tú compraste tu producto hace dos años hoy puedes pedir soporte técnico y lo tienes sin ningún problema porque al final lo que te decíamos para la garantía sí hay un año pero para soporte pues básicamente lo tienes abierto desde que tengas productos bitíricas e inteligentes bueno y hay dos preguntas que han llegado la primera es ¿qué capacidad debe tener mi wifi para poder funcionar con estos productos? 5 megas es el plan mínimo de hecho hemos hecho pruebas con 2 megas y funciona muy bien por una razón importante y es con 2 megas básicamente los dispositivos están conectados pero por itinerancia no permanecen conectados todo el tiempo linkeando o enviando data sino básicamente cuando tú entras a la aplicación o cuando generan o guardan datos ¿sí? entonces digamos que el consumo de wifi es muy limpio eso es una cosa súper importante también normalmente la domótica antiguamente consumía todo el tiempo todo el tiempo estaba conectada y digamos que transmitiendo datos y jalando datos todo el tiempo hoy la domótica te genera redes de wifi más limpias porque tú básicamente estás conectado a tu red pero por itinerancia no gastas datos en un volumen exagerado entonces con un plan de 2 megas y tal vez 500 500k de subida puedes estar súper tranquilo el consumo más alto de datos realmente es cuando accedes a las cámaras de seguridad y en modo nocturno o en visión nocturna que es cuando más consumo de energía se genera pues digamos que en las cámaras entonces realmente en las cámaras es cuando requieres un poquito más de ancho de banda sin embargo el sistema como te decíamos es súper limpio en data y tú puedes estar súper tranquilo que con un plan básico de hecho en tu celular para tu celular puedes hacerlo a través de datos o a través de wifi y en datos el consumo de la aplicación realmente también es muy muy bajo porque lo que haces es ingresas a la aplicación y empiezas a interactuar con cada dispositivo de acuerdo a sales de la aplicación dejas de consumir datos y te empiezan a llegar alertas de cada uno de los dispositivos de forma independiente ok bueno y cuando vimos estos dispositivos en el lanzamiento de la semana pasada siempre decían oiga las cámaras por ejemplo se ven bien los parlantes suenan bien ¿qué se le puede decir a ese tipo de usuarios que son un poco incrédulos? bueno no lo más importante es decirles que trabajamos con última tecnología realmente en cámaras digamos que en cámaras web en cámaras IP perdón traemos Full HD todas nuestras cámaras son Full HD 1080 transmisión real de hecho puedes ajustar la calidad de imagen para reducir un poquito el ancho de banda si quieres hacerlo por un tema de data pero ¿este streaming se guarda o es solo streaming? solo streaming solo streaming de hecho tú tienes la posibilidad de que ese streaming se guarde porque el dispositivo tiene cloud storage entonces tú puedes grabar en ciertos modelos de cámaras porque en este punto es importante aclarar tenemos cámaras que tienen puerto micro SD como esta por ejemplo que te está mostrando Fernando tiene puerto micro SD entonces tú haces grabación local soporta 128 gigas de almacenamiento y tú puedes confirmar o configurar para que graves de forma continua o graves cada vez que detecte movimiento entonces esos dos puntos son importantes porque al final si solo quieres que grabe cuando detecta movimiento el uso de datos que vas a tener en la micro SD pues va a ser más eficiente ¿sí? y adicional dentro de la app tiene una función de cloud storage la función de cloud storage tiene costo tú la activas básicamente es un paquete mensual tú pagas básicamente por datos y se guardan en la nube bajo tu usuario y tu contraseña tú accedes bajo tu usuario y tu contraseña las grabaciones que necesites y vas eliminando digamos que data para de acuerdo para generar digamos grabación constante si así lo quisieras hacer entonces tenemos como ese doble módulo de grabación pero también manejamos por ejemplo equipos como el que ahorita te salió ahí en la pantalla posterior que es un DVR y que por ejemplo que ya es una tecnología diferente porque ya aquí ya tú tienes cuatro cámaras integradas a un dispositivo que tiene un disco duro integrado entonces este DVR que tú tienes ahí en la parte posterior es un DVR inalámbrico cada cámara se conecta de forma inalámbrica y él tiene un disco duro de una tela incorporado donde tú puedes almacenar localmente la información para tener digamos que muchísimo más tiempo de grabación aquí puedes tener dependiendo de la configuración que le hagas hasta 120 días de grabación si así lo quisieras por ejemplo por movimiento o por horarios si lo quieres hacer de forma continua obviamente se reduce mucho más el tiempo pero se puede se puede configurar bueno y Jesús Mikesh nos pregunta si las cámaras se acceden solo desde la aplicación o también puede acceder desde el computador no se puede acceder solo desde la aplicación eso fue una configuración importante que hicimos en el tema de computadores hay un tema hay un tema de seguridad súper complejo de manejar entonces básicamente por seguridad de la app por toda la política de seguridad de la app que ofrecemos lo puedes trabajar a través de aplicación en tu teléfono celular o tablet que digamos que el sistema más eficiente en computadores no porque cada producto te requeriría un plugin para conectarte y realmente termina siendo un poco ineficiente y complicada la domotización por eso lo hacemos a través de dispositivos móviles que al final pues tú llevas el dispositivo móvil en tu bolsillo a todos lados entonces llevas la domótica a todos lados ok bueno y otra cosa que nos preguntaban es estos dispositivos solo se venden en Colombia o hay algún plan para llevarlos a otros países venimos en un plan muy fuerte de expansión vamos a arrancar digamos que Estados Unidos es un punto súper importante para nosotros Centroamérica nosotros estamos un poquito trabajando ya Perú algo en Chile también la idea es llevarlo a toda Latinoamérica hay un tema un poquito de compatibilidad sobre todo en el tema de conectores eléctricos como tú sabes por ejemplo Perú maneja un voltaje diferente un tipo de clavija diferente Chile otra Brasil otra entonces estamos tratando un poquito de estandarizar esto sin embargo el plan fuerte que viene ahorita de expansión va a ser Centroamérica y seguramente México y Estados Unidos es como el plan importante para BTA y es a donde estamos apuntando este año bueno y dado que parten desde Colombia me imagino que toda la documentación los tutoriales están en español ¿cierto? claro claro que sí ese es un punto súper importante porque nosotros vendemos colombiano para colombiano al final es un manual técnico pero un poquito cercano al usuario al final todo está completamente en español y no solo eso es una cosa súper importante no solo digamos que el manual sino el empaque para que la persona que lo compre o lo lleve digamos que tenga las características reales del producto en el empaque como te decíamos un poquito donde está la app características principales por ejemplo los productos eléctricos todos cuentan con certificación local para que digamos que tú puedas instalarlos sin ninguna novedad eléctrica este que es un producto que te estaba mostrando Fernando ahorita que es un producto genial porque no es solo este es un ecosistema de seis productos diferentes para que tú hagas que la iluminación en tu casa sea inteligente si no quieres tener si por ejemplo no tienes el bombillo normal como el E27 normal sino que tienes plafones o iluminación LED a través de este producto pues tú puedes domotizar fácilmente cualquier tipo de iluminación que tengas en tu casa ese también fantástico y la última pregunta cuando hablamos de el plan B digamos que la aplicación no me está cargando yo tengo algún plan por ejemplo para usarlo desde el asistente de voz claro que sí claro que sí de hecho desde el asistente de voz tú enlazas la marca tú entras por ejemplo a Google enlazas BTA y automáticamente queda la conexión dispositivo dispositivo asistente de voz para la configuración claro que sí digamos que ese sistema itinerante también es súper bueno porque digamos que la domótica y los asistentes de voz llegaron como tecnológicamente al mismo tiempo es lo que yo siento porque el asistente de voz hoy ya te permite generar realmente automatizaciones y generar un poquito cercanía a través de tu voz para hacer cosas más rápidas entonces claro que sí tú puedes utilizar tu asistente de voz y tu producto de BTA y casa inteligente sin necesidad de utilizar la app sin embargo con la app pues puedes hacer otras configuraciones adicionales es un poquito más eso las programaciones pero a través del asistente de voz puedes configurar cualquier tipo de rutina con los productos inteligentes perfecto les agradezco muchísimo a ustedes dos y a BTA por acompañarnos y contarnos todo sobre los productos entonces espero que estén muy bien Felipe muchas gracias y que no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales bta.company en facebook instagram y youtube o que visiten nuestra página de internet bta.com y bienvenidos siempre Felipe muchas gracias muchas gracias y a todos muchas gracias y que estén súper súper bien perfecto gracias a todos que estén bien chao chao gracias